Estas jugando con candela. Desafiante mensaje de Dave Vásquez pone a temblar a muchos. Los internautas aseguran que la pertenecería hacia Nicolás Petro. Dave Vásquez vuelve a dar de que hablar en redes sociales luego y publicar un desafiante mensaje, que aunque no se sabe a quién va dirigido, los internautas especulan que se trataría de una indirecta de Nicolás Petro, su despareja. Vásquez y Petro han protagonizado uno de los escándalos más mediáticos de los últimos meses debido a la captura que se perpetró en su contra el pasado sábado 29 de julio, en la que los señalaban autores de delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de activos y violación de datos personales. Luego de que Vásquez denunciara que Nicolás Petro supuestamente recibió dineros por parte del señalado narcotraficante Samuel Santander López Sierra, conocido como el hombre Malboro y el turco Ilzaca. Sin embargo, el 4 de agosto la Fiscalía y el juez le dieron la libertad con condiciones. La limitación de su derecho fundamental en la libertad se muestra mínima. Es una medida no privativa de la libertad. Observe buena conducta. Preséntese. No salga de Colombia. Esté atento al requerimiento. No vaya a reuniones políticas. Es una afectación mínima a su derecho fundamental a la libertad, señaló el juez 74 de control de garantías. Omar Beltrán Castillo. Dai Vásquez desafiante. Mientras se adelanta la investigación, Dai Vásquez volvió a aparecer con un mensaje bastante desafiante por su cuenta de ex antes Twitter, con la que volvería a encender las alarmas entre ella y el hijo del presidente de la república Gustavo Petro y su actual pareja Laura Ojeda, con quien le habría sido infiel Nicolás y con quien incluso ahora espera un bebé. Estás jugando con Candela y puedes llevarte una sorpresa, escribió Vásquez sin dar más detalles ni mencionar algún nombre. Ante esto miles de internautas han comentado, emocionados por conocer más sobre dicha advertencia. Me encanta cuando lanzas esas advertencias. Estaré súper atento. Pronto, toda la verdad saldrá a luz. Más de uno debe estar asustado. Pa' que sean serios, Dai. Ataque duro, Dai. Prendelos a todos, Dai. Son algunas de las opiniones.